Pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa. Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Eso, y es tiempo de jugar y ya somos listos. De este lado el equipo verde y el equipo amarillo. Y este juego se llama Los Costalitos. Y esto es muy fácil, ¿ok? Van a tener estos costales en sus piernas. Van a venir brincando. Estos obstáculos que estamos viendo de este lado. Estas llantas. Brinca y brinca y brinca y brinca. Y van a llegar hasta este lado. Venga, cámara, brinca, 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 brinca. Vente conmigo, hace ejercicio, hace ejercicio. Vamos a saltar, vamos a saltar, vamos a saltar. Y de este lado tenemos unos globos. Ellos tienen que inflar estos globos. Tienen que inflarlo, pero mucho. No un globo pequeño, un globo grande. Después se lo ponen en la boca y se regresan. El primero que deje el globo de aquel lado y choque la mano con su compañero, sale, ¿ok? Vamos a ver quién se va a ganar estos puntos este sábado de actitud, compañeros. Ya estamos listos de este lado, Emilio, y de este lado, Aristeo. ¿Estamos listos, compañeros? ¡No! Con toda la actitud. ¡No! Pues no, yo me cansé y no he brincado. Venga, y decimos... ¡Es tiempo de jugar! Venga, 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 con toda la actitud, Aristeo. Y Emilio, vengan, Aristeo. Se ve que está entrenando para Hexatlón. Se ve que trae toda la adrenalina y toda la fuerza. Venga, Emilio, con toda la actitud también. Están inflando los globos, ¿qué tan grande? Tienes que infrar ese globo grande, ¿ok? Grande, grande, hacen el nudito, lo agarran con la boca y se regresan. ¿Qué está pasando, Emilio? ¿Qué está pasando? Emilio no sabe, no sabe cómo armar un globo. Venga, 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 venga. Arriba, Emilio, vamos. De este lado va Daniela, córrele, Daniela, Daniela, Daniela. Córrele, córrele, brinca la llanta, brinca la llanta. Vamos con todo, Daniela. ¿Qué está pasando? ¿Te me estás quedando atrás? Cintia, Cintia, la ex-survivor se está ganando. No puede ser posible. De este lado vamos a ver qué tanto más, 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 más. Es más grande, es más grande, es más grande. Vamos, vamos, Cintia, tú puedes, tú puedes. Vamos, vamos. Vamos, Daniela, tiene un problema, tiene un problema con el aire. Sácalo de los pulmones, Daniela, que te está ganando Cintia. Y se regresa Cintia con toda la adrenalina y la fuerza. De este lado sale Daniela, el equipo amarillo va muy, muy abajo. Demasiado abajo, no tiene nada de condición el equipo amarillo. ¿Qué está pasando? Sale la bebesita. Bueno, aquí se pueden ayudar. Aristeo le está ayudando a la bebesita. No se puede, Aristeo, suéltala. Aristeo, suéltala. De este lado brinca la bebesita. Venga, venga, qué tanto cardio la bebesita hace. La bebesita está tratando de brinca. Vamos a ver qué tanto aire tiene. Vamos a ver qué tanto aire tiene. Vamos, bebesita. Ílalo, fuerte, fuerte, fuerte. Vamos, vamos a este lado, Mati. Mati, enreda ese globo. Enreda ese globo, perfecto. Agárralo con la boca y regresate. Bebesita, no puedes salir hasta que tengas ese globo más. No, ese globo tiene que estar más inflado. Tiene que estar más inflado ese globo. ¿Qué pasa con el aire, bebesita? Vamos. Venga, venga, venga. Tú puedes. Pulmones, pulmones a todo lo que da. Venga, 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 venga. Vamos, 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 vamos. Sí puedes. Más, 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 más. Lo enredamos, lo enredamos. Ahí va. Y brincamos. Venga, viene Rafa. Más tranquilo porque dice, no importa. La bebesita se va a tardar dos horas. Así que yo le doy. Va la delantera y va atrás el equipo amarillo. Pero por lo que estoy viendo, ya van más adelantados. Vamos con todo. El último es el Rafa. El último es Rafa. Y ya está en el momento de inflar su globo. Viene saliendo Alana con toda su energía, con toda la condición. Venga, 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 Alana. Vamos, 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 vamos. Arriba. Eso, eso. Muy bien. Tú siguele brincando que no esté en los conos. Vamos, Rafa. Se está esperando. Se burla Rafa de Alana. Se burla Rafa de Alana y la espera para poder avanzar. Vamos de este lado. Alana, aire. Infla, infla, infla. Vamos, 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 vamos. Infla, Alana. Infla, infla. Tú puedes. Esos pulmones, sácalos. Venga, venga. Amarra el globo. Amarra el globo. Y salen juntos porque vamos a ver de quién es el punto. El equipo amarillo, el equipo verde ahí. Vámonos. Vamos de este lado. Yo voy con ustedes. Yo los acompaño. Yo los acompaño. Vamos, vamos, vamos. Rafa viene con todo. Creo que ya sabemos quién va a ser el equipo ganador. Ya sabemos quién va a ser el equipo ganador. Cruza la línea de meta. Cruza la línea de meta. Punto. Punto. Y el equipo ganador es el equipo amarillo. Despacito, 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 va ganando el equipo amarillo. Muy bien, muchachos. Cul kilo. Y el equipo y el equipo amarillo.